Han salido las primeras imágenes promocionales y trailers de Shingeki no Kyojin 2 Final Battle. El juego que salió el año pasado tendrá una extensión o DLC, pero esto es como un premio doble, genial premio doble, porque el trailer auténticamente podría funcionar como uno de la tercera temporada parte 2, ya que va a incluir el arco de retorno a Shinganshina chicos. Así que bueno chicos, si no han visto o no saben nada del manga, de verdad les recomendaría saltarse este video y saltarse todos los promocionales de Attack on Titan Final Battle, porque de verdad si ya llegaron sin saber en nada hasta este punto que falta solo un mes que se spoileen viendo esos trailers, pues bueno. Sinceramente yo creo que si eres fan del manga y ya lo estás esperando la nueva temporada, macho échale un ojito, échale un tremendo taco de ojo a lo que es este trailer de Shingeki no Kyojin 2 Final Battle, porque de verdad tiene momentos increíbles acerca del arco del retorno a Shinganshina, de verdad yo me quedé flipando, como dicen los españoles, me quedé flipando cuando vi todas esas escenas y de verdad hubiese funcionado perfectamente como un trailer de la tercera temporada parte 2 y de hecho yo creo que quizás fue una idea de cómo hacer el trailer, pero al final de cuentas se decantaron por el que vimos hace ya un mes, porque este spoilea demasiado, enseña muchísimo de lo que va a venir, yo creo que es lo que querían muchos únicos y detergentes que decían ¿Acaso fui el único que no le gustó el trailer? Así que bueno, sinceramente si querían más spoiler en los trailers, echen su ojo con este trailer de Attack on Titan Final Battle. Ahora, para aquellos que ya tengan el videojuego, como yo y mucha gente que lo consiguió el año pasado, este juego va a traer una especie de actualización muy importante, como las que trae a veces FIFA para el Mundial, entonces va a ser una actualización, pero creo que en esta ocasión va a ser de paga, va a ser de paga DLCs más o menos, yo le calculo como unos 30 dólares más o menos, va a costar aproximadamente, no es nada oficial, pero sí como unos 30 dólares, y pues vas a poder descargar como que los arcos que faltan, que es el arco de la insurrección y el arco del retorno a Shinganshina. Me parece extraño que no hayan querido vender un nuevo juego, por lo cual podría ser que estas nuevas actualizaciones no sean tan largas, sin embargo lo están promocionando un montón, y de verdad incluso han agregado nuevos personajes, como lo que sería Kenny Ackerman, con el equipo antipersonal, Traute Carven, que igual de la insurrección, Zeke en su forma humana, también tenemos a Falk y tenemos a Nifa. Wow, que de verdad que esto promete un montón desde los trailers. Sinceramente yo sí recomendaría para todos aquellos que estén pendientes, porque va a salir el 5 de julio, o sea si tienes el juego, descargalo el 5 de julio y pum, te vas a poder teletar justo después de que ya haya terminado el anime. Ahora bien, para aquellos que no se han comprado el videojuego, yo realmente lo recomiendo, lo recomiendo un montón, que se lo compren, que hagan el gasto, pueden empezar a juntar desde ahora, en que junten un poquito, porque en julio sale, o sea de verdad es una buena inversión, si te gusta la serie, si quieres como que volver a revivir muchas cosas, pues bueno, este es tu juego. Si te gusta el primer arco, o sea el arco de cuando inicia Truss y la titanahembra, pues muy respetable, y también lo puedes seguir en el primer juego. Pero sí yo, sinceramente yo creo que esto es súper inteligente, porque yo recuerdo que lo que pasaba con los juegos de Naruto, es que pasaba un arco en el anime, y boom, sacaban un juego súper cortito para eso nada más. Así que bueno, ese trailer es increíble, de verdad que es increíble, me encanta, ya lo quiero tener en mis manos, creo que los chicos que han comprado el juego, saben que vale la pena, o sea que realmente es una buena inversión. Dejen en los comentarios, sus impresiones del juego, o sea que les pareció a los que ya lo jugaron. A mí personalmente me gustó mucho, realmente lo disfruté, disfruté crear mi personaje, y yo creo que han estado desarrollando mejores, como que jugabilidad para este juego, así que bueno. Ese trailer es impresionante, por favor véanlo, denle un ojo, si lees el manga y está esperando la trama, por favor, dale un ojo, y si eres de esos que les encanta tener hype, así como muchísimo hype por las cosas, pues dale un ojo también, pero ojito que hay spoiler, de verdad, ojito, ojito con el spoiler.